Gracias, tiene la palabra asambleísta Marierli Vázcones. Gracias señora Presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. En el debate anterior escuchamos a muchos que defendían rostros, que defendían caras, que tuvieron que ver de una o de otra forma en esa lamentable crisis del 99. En mi tierra se dice que el que da la patada no se acuerda a quién se la dio, pero el que la recibe nunca olvida los rostros y nunca olvida las caras de las personas que dieron esa patada a los ecuatorianos y ecuatorianas en el 99. Compañeros y compañeras, yo creo que en el proyecto de ley, al hablar de deudores vinculados y de no vinculados, debemos de abrir más los parámetros y enunciar un principio general del derecho. Ese principio general del derecho que es la buena fe. Esa buena fe que no solamente se quede en un concepto subjetivo, sino que va más allá de un concepto subjetivo. Y que se puede objetivizar al hablar de honradez, al hablar de honestidad, al hablar de conducta recta. Que se verá reflejada en el procedimiento que tuvieron aquellos deudores desde el momento que adquirieron esa responsabilidad y esa deuda. Y no me refiero a aquellos deudores que por motivos de fuerza mayor no pudieron cumplir con las obligaciones. Si no me refiero a aquellos deudores que fielmente empezaron a cumplir con esas obligaciones y luego de ese gran feriado bancario y luego de esa crisis, se vieron impedidos de poder cumplir con aquellos pagos. Dentro del principio general de buena fe, podemos ver muchos parámetros y encerrarlos para no beneficiar a aquellos que pueden ser, uno de los principios de buena fe puede ser el ser un deudor no vinculado. Sin embargo, de ello pueden haber muchos deudores no vinculados que no precisamente actuaron dentro del parámetro de la buena fe. En segundo lugar, yo quisiera que la comisión, que el presidente de la comisión considere el tema de los cinco años para que los deudores puedan pagar aquellas deudas. Y pido que se considere ese tema porque yo no sé precisamente, no tengo una lista de cuánto deben cada uno de aquellos deudores. Pero lo que sí puedo entender es que pueden haber muchos deudores no vinculados, deudores de buena fe, que cinco años no les son suficientes para poder pagar aquellas deudas que adquirieron. Que a pesar de los beneficios del recálculo, cinco años son demasiado cortos. Si yo debo, por ejemplo, 50 mil dólares, no sé, no tengo la lista, no tengo la precisión, pero creo que pueden haber deudores no vinculados, deudores de buena fe, que tienen que pagar cantidades grandes y que no van a alcanzar los cinco años para que las puedan pagar. Y en ese sentido volveríamos a revictimizar a las víctimas del 99. Yo quisiera que si se puede hacer una tabla considerando cada uno de los casos y mirando cuánto debe cada uno y cuál ha sido su proceder en función de pagar ese crédito y en función de ello podamos mirar quiénes pueden y quiénes no pueden, especialmente aquellos deudores no vinculados de buena fe. En tercer lugar, quisiera pedirle al Presidente de la Comisión con relación al artículo 17 que habla de la extinción de las obligaciones. Hubieron muchos deudores que ya dieron sus bienes, llámese en estos bienes muebles o bienes inmuebles, y sin embargo de ello siguen teniendo aquella deuda. Quisiera que al final del primer inciso del artículo 17 podamos decir que el monto, cuando ya han perdido sus bienes muebles o sus bienes inmuebles, pueda ser extinguida la deuda con el recálculo, no con la deuda original, y que esto quede expresamente fijado en la ley. Capaz, esa fue la intención, porque en el segundo inciso sí se aclara, pero en el primer inciso del artículo 17 yo pienso que debe de haber una aclaración en ese sentido, para que se tenga de manera clara y precisa, ya que en el derecho debemos describir lo que queremos que se lleve a cabo o lo que queremos que se proceda a hacer. En ese sentido, compañeros y compañeras, yo creo que esta revolución ciudadana está dando pasos concretos y está dando pasos firmes. Por eso el respaldo que tiene este Gobierno, por eso el respaldo que tiene esta revolución de la esperanza, esta revolución verde, que le ha devuelto la esperanza a miles de hombres y mujeres que recibieron ese golpe de la crisis del 99 y que pensaron ya tener los sueños rotos y las ilusiones partidas, y hoy la revolución levanta una nueva bandera para defender y para secar las lágrimas que se han venido dando del 99 hasta nuestros días, y hoy la revolución, dice presente, y hoy la revolución ciudadana, dice aquí estamos, compañeros y compañeras, no olvidando el sufrimiento de ustedes, no olvidando el sufrimiento de la patria, y diciendo sí por mejores días, y diciendo sí para resarcir aquellas culpas que no fueron nuestras, pero que sin embargo de ello debemos de asumirlas con responsabilidad, porque estamos al frente de este Estado y estamos al frente de este Gobierno. Compañeros y compañeras, ustedes que están acá, no olviden nunca, prohibido olvidar, no olviden nunca a quien hoy levanta la voz para defender a los olvidados de décadas, a los olvidados de años. Muchísimas gracias.